Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les muestro como hago batata al horno dominicana. Hubo un problema con, bueno no hubo un problema, sino no se que paso con el, bueno los cortes de video donde lave y pele la batata. Pero, básicamente eso, lavo la batata muy bien y la corto en pedazos para después meterla, o sea ponerla en papel lonche y meterla al horno. Entonces lo próximo que vamos a hacer es coger papel de aluminio, aluminio foil o papel de lonche, como le quieran llamar. Y lavamos. Asegúrense de que no queden huecos, porque después el agua o azúcar, que va agotando la papa, se sale y cae en el horno. Después se quema y es bien difícil de limpiarla. Vamos allá afuera están peleando, ¿cuándo no? Se la voy a poner así, porque aquí fue donde la tapé. Para cuando empiece a agotar su propia agua, no ensucié mi to... mi... Dique mi toile. Mi... Horno. Están todas mis batatas y ahora la voy a entrar en el horno. Ok, ya están... Ay no, mi horno, bueno, bueno. Cuando esté lista lo muestro. Creo que mi batata está lista ya. So, vamos a abrirla. Yo la pinché aquí con un cubierto para ver si estaba blondita. Vamos a hacer esto. 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 Wow. Y huele rico. Vamos a hacer esto. No. No. Todavía le falta un poco más. Se la voy a poner para atrás como por 10 minutos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? La azúcar que bota la batata. Digo yo que es azúcar. You never know. Lo que es. El sweet name, entonces. Los dulces. ¿Vale? ¿Vale, carapelo? ¿Es que es que? Batata. Oh. I never know. Batata? Campesino. I really did it. Batata? ¿Estás batata, mami? Si, batata. ¿No? ¿Quieres batata? No. ¿Cómo que no? You like it. But I say no. No. I eat the batata already. You eat the batata already? Yeah. Oh, bueno. Yo quiero ver. Hmm? Yo quiero ver. Yo quiero ver. No, John dijo miedo. No, yo quiero ver. No, yo quiero ver. ¿En qué? No. No. Ay, me he es. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Es que es lo que va a hacer, pero ya es que tengo cocinada And that's it Bye